Dicho esto vamos a hacer una cosa que es dividir pues los tres más comunes y hablar un poquito más específicamente de ellos. Empezamos pues por la creatina, entonces vale que las personas pues igual no es nada más llegar el momento para consumirla, pero bueno alguien que ya está en el momento considera que está en el momento y bueno incluso igual un profesional le recomiendo. Explícalo un poco a esta persona cómo funciona la creatina. Bien, bueno antes de nada, si la quieres tomar, tómala, no pasa nada. Si te lo puedes permitir y te lo vas a tomar en serio, pues bien te va a ayudar. ¿Cómo te va a ayudar la creatina? Bueno pues la creatina lo que te va a ayudar es que durante el entrenamiento pues entre series puedas recuperarte un poquitito mejor, tengas un nivel de energía un poquito mejor porque bueno pues a medida que tú vas haciendo contracciones y demás, va habiendo un desgaste energético a nivel interno y la creatina lo que va a ayudar es que puedas tener energía de una forma un poquito más rápida, lo que son de comodidades energéticas. Pues la fosfocreatina es de la manera en la que podemos obtener energía más rápida y la creatina pues va a entrar en esa vía energética pues aportando un fosfato a la ADP para que vuelva a tener ADP que es la moneda energética por así decirlo y pues que puedas rendir un poquitito más. Pero la creatina es chulo tío porque no solo tiene beneficios a nivel de rendimiento que además es un suplemento súper estudiado con un monte de evidencia y sabemos que efectivamente genera un ambiente un poco pues más positivo ¿no? para seguir progresando pero también tiene rendimiento pues incluso a nivel cognitivo sabemos que es interesante la creatina y si no me equivoco incluso a nivel de problemas mentales y demás creo que también tiene algún tipo de beneficio y pues simplemente pues como curiosidad ¿no? que está muy bien y eso que la creatina si la quieres tomar tómatela hay un montón de formatos de creatina la más estudiada es la creatina monohidrato y algo que también puede ser interesante es comprarla pues asegurándote que es una creatina de calidad. ¿cómo te puedes asegurar de que es una creatina de calidad? pues lo que no es de como un sello que es el sello CreaPure que pues eso asegura que la materia prima pues va a ser de la máxima calidad. También yo te quería preguntar acerca de las dosis un poco porque yo también tuve una fase de consumo de creatina. Dios, perezco un... Ya lo has dejado. Una fase de consumo de creatina y bueno tenía otro problema que luego te lo comentaré también ahora mismo con esto pero primero ¿qué dosis hay que tomar? Vale pues la dosis recomendada para creatina es 0,1 por kilo de peso es decir si tú pesas 70 kilos te tomas 7 gramos de creatina. Se habla también de hacer una fase de carga y demás para que pues llenar antes los los depósitos de fosfocreatina y demás pero bueno no hace falta no hace falta hacerlo puedes tardar un poco más en llenarlos pero tampoco va a haber un cambio muy significativo. Entonces además que cuando consumes dosis muy grandes al principio puedes llegar a tener algún tipo de problema gastrointestinal entonces... Vale entonces nada tómate eso 0,1 por kilo de peso hazlo todos los días en cualquier momento que este es otro punto ¿no? ¿Cuándo es mejor tomar la creatina a una hora del día a otra? Bueno quizá dicen que puede ser un beneficioso pues entreno o sea en el perientrenamiento por así decirlo pero va a ser insignificante. Entonces tómatela porque hay una cosa que pasa siempre y es que te acuerdas cuando estás en la cama de que no te has acordado de tomar la creatina ¿eh? Y es un problema que tienes que levantar y tal entonces tú tómatela cuando quieras en el día en el momento en que te acuerdes y es más que suficiente. Voy a dar un tip para todas las personas si vais a empezar a consumir creatina o algún tipo de suplemento que requiera pues de un timing ya sea una dosis diaria o cosas así si tenéis Apple la aplicación de salud tiene un sistema que es como medicamentos pero puedes modificarlo de manera que te llegue un recordatorio diario para que nunca te olvides o si no pones un recordatorio que ponga creatina. Pero bueno seguramente te desaparezca por ahí ese recordatorio. Pues nada luego también comentar que bueno el podcast anterior con Amil también tocamos este para la creatina y la suplementación y ya comentaba algo del HMB que es como algo muy parecido a la creatina a nivel de beneficios pero la única diferencia o característica es que el HMB no te hace esa retención líquida que tiene la creatina ¿no? Entonces un poco danos tu opinión sobre esta diferencia y cuál recomendarías tú pues a las personas. Lo primero es entender que el HMB y la creatina no actúan por las mismas vías. La HMB actúa por vías anabólicas a priori por la MTOR que es una vía de señalización anabólica y la creatina actúa por vía energética. O sea son cosas diferentes. A nivel de estudios la creatina es el suplemento con mayor evidencia científica. El HMB no tanto. De hecho hay un estudio si no me equivoco que clasifica los suplementos en base al nivel de evidencia científica que tiene y el HMB no está en el top de estos suplementos ¿vale? Entonces a partir de aquí también comentar que la creatina te genera una retención de líquidos no es malo ¿vale? ¿Por qué no es malo? Porque la retención no es a nivel extracelular. Esto quiere decir que no te vas a ver acuoso, no te vas a ver blando porque la retención es a nivel intracelular. ¿Y esto qué va a hacer? Pues incluso mejorar tu aspecto porque al retenerse dentro del propio músculo eso va a hacer que se genere también un arrastre del agua para almacenar esa creatina, esa fuerza creatina y el look sea un poco más lleno ¿vale? Entonces vas a verte más full, más pleno, con mayor plenitud. Entonces no es negativo eso ¿vale? Entonces a partir de aquí ¿cuál de los dos es mejor? Pues más la evidencia científica sin ninguna duda la creatina bajo mi punto de vista y bajo el amparo de la evidencia científica ¿no? Pero como te digo van por vías diferentes ¿no? También hay un estudio si no me equivoco que compara justo esto ¿no? El hecho de juntar los dos suplementos y dice que sí que puede mejorar pero si no me equivoco eran 6 o 6 semanas, lo dejaba ahí un poco como caer de que puede que y estoy seguro de que se debe todo a la creatina en su gran mayoría. Entonces yo creo que el HMB es un suplemento súper prescindible y que podiendo optar a la creatina es muchísimo más interesante la creatina bajo mi punto de vista.